He revisado el pasado por lo mal que me he portado He sido un cabrón, ni se diga vago Muchas han tratado de tomar este potro Más no me he dejado Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que en celebrar no importa el motivo Por eso de gusto brindo por las damas Y por los amigos Así como Don Gavino nunca ha entendido razones He sido el villano de mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Saludcito de la buena apariencia Pero que tanto es tantito Un atoluca de vino Un sincero abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Y eres requerido Sea agradecido No tengo necesidades de mendigar amistades Vale el corazón No las cantidades De arriba y abajo Yo nunca me rasgo Esa no es mi clase Y ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo Tranquilito la navego No me gusta hablar de más Y se me viene tan sereno Esa escuela de mi apá Ser sencillo Esa es la clave Y me lo enseño mi amar No me olvido de donde vengo Y seguido voy a mi rancho Allá tuvimos de niño Las cañas pa' ser exactos La casa de Doña Nora En la Sierra de Durán Las tristezas no se olvidan Son parte de la jugada Aventuras incluidas Pero ya agarramos guiada Mi carnal cuenta conmigo Su palabra es mi palabra De la perla tapatía Me viene un buen recuerdo Si dio vuelta a la moneda Si dio vuelta la moneda Pero todavía me acuerdo Que mucho la batallamos Pa' poder ganar Pa' poder ganarme un pez Pa' poder ganarme un pez Corazón perde el once Donde quiera me acompaña Por el humo Como Culiacán Los ángeles son mi casa Pero mi mayor delirio Esas sí son las muchachas Esas sí son las muchachas Y aquí nos estamos viendo Y pa' mi gente va un abrazo Ay, que quiso mi familia Bien firmeza los chingazos Un saludo pa' el equipo Que sigue bien activado Ahí que vamos con el mismo Compadre Bonitos corridos ¡Hani! Ahí te va, chapo Échale, compadre ¡Hani! ¡Hani! Con los tomitos Que van a ser, compadre Y eso también Amigo, compadre Por darle rena suelta a mis antojos Por no tener conciencia del abismo Por eso ayer Por eso ayer hice llorar Sus ojos Y hoy mis ojos también Hacen lo mismo Por no Y unos pasos Que tomaban Por eso Es que he llevado A la derrota Le hice una traición A quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota Que tal, que tal Que tal se siente Corazón Por así te pegaron Es cara, 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 cara La traición Y al fin Y al fin Y al fin te la cobraron Y al fin te la cobraron Hacen lo mismo Hacen lo mismo Y al fin, que tal, que tal, que tal Y al fin, que tal, que tal, que tal Y al fin te la cobraron Y al fin, que tal, que tal, que tal, que tal El alma rota Si yo fuera ladrón Me robaré a tus besos Me robaré a tus carecias Me robaré a tu cuerpo Somos dueños Somos dueños Si yo fuera ladrón Si yo fuera ladrón Me robaré a tus besos Me robaré a tus caricias Me robaré a tu cuerpo Si te pudieran cortar Lo que pagaran por eso Que le pongan cualquier precio Para que sepan que es cierto Y esta locura Y esta locura que siento por ti Es por mirarte de lejos Porque tú no me permites Un segundo de tu tiempo Si yo fuera ladrón No viviría sufriendo Me metería sin permiso Dentro de tu pensamiento Oh, 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 oh Oh, 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 oh Si te pudiera importar lo que pagaran por eso Que le pongan cualquier precio para que sepan que es cierto Y esta locura que siento por ti es por mirarte de lejos Porque tú no me permites un segundo de tu tiempo Si yo fuera la mano viviría sufriendo Me metería sin permiso dentro de tu pensamiento Los versos de Mueli dice compadre Música En las orejas llevaba los trenes y una cocina Música Una baby sal volar se le deshizo el copete Y yo para enamorar no necesito alcahuete Música Cada vez que vengo a verte La bandera está lavando La bandera de mi vida Ya me estás apasionando Música Que se lo cayó un pañuelo Se lo comieron los pollos Yo también soy cacarizo Que no me dirán lo soy yo Pero no sé que no suena, creo que sí Música Los corritos comparen Si suenan los dueños Música Sangre y aquí por mis penas Traemos escuela Llegaré la rueda El reguito se ve también Discreto al platicar como debe de ser Consejos de mi madre sirvieron pa' bien No sé que vaya a ser el día que no esté Música Por mi familia la vida Y de las envidias que Dios las bendiga Porque no pienso frenar La vida no te espera y hay que caminar Paso pasito pero ninguno pa' atrás Cierro por las de cientos contra mi amar Música Colgado mis anjuritas Y si tomando vueltas el sol con dos Se escuchan bien las guitarritas Viene con toda la loquita Si me dan ganas a lo pobre Música Y vámonos con ti que compare Música Tengo recuerdos de este morro Como la Perrier, Peronesa y Antoro A los yaquis pa' veis bolear A la vamos para el Tomás Oroz Gaitán Pa' festejar el triunfo Miguel Alemán Con una charolita de Tecatelán Música La vuelta rumbo pa' la presa En la frontera iba la empresa Yo soy el bueno sin hablar de más Música 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 Quiero ser el vaso donde bebes y gozar Tu boca socarada Quiero ser chofer de tu automóvil Agarrar las curvas de bajada Que sube y que baja Que llega hasta atrás A donde van los muertos Quien sabe a donde irán Música Quien sabe le compa Así son a los leyes Música 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 Quiero ser rimel de tus pestañas Para ver En donde ven tus ojos Quiero ser Tu mero mero dueño Pa' poder Cumplirte los antojos Que sube y que baja Que llega hasta atrás A donde van los muertos Quien sabe a donde irán Música Música Quiero ser joyar de perlas finas Para estar Juntito de tu pecho Quiero ser Tu mero mero dueño Pa' poder Cumplirte los derechos Que sube y que baja Que llega hasta atrás A donde van los muertos Quien sabe a donde irán Música 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 Quiero ser Quiero ser El vaso donde bebes Y besar Tu boca azucarada Quiero ser Chófer de todo Música Agarrar Las curvas de bajar Que sube y que baja Que llega hasta atrás A donde van los muertos Quien sabe a donde irán Música 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 Quienes echarme al olvido Pero se te parte el alma Música Es difícil que me olvides Sé que no encontrarás calma Música Yo bien quisiera ayudarte No puedo contradecirme Música Mucho tiempo fuiste mía Me es difícil despedirme Música Podrás irte de mi lado Por otro Podrás cambiarme Música Puedes hacer lo que quieras Pero no dejar de amarte Música Yo bien quisiera ayudarte No puedo contradecirme Música Música Mucho tiempo fuiste mía Mucho tiempo fuiste mía Me es difícil despedirme Música Música Puedes hacer lo que quieras Pero no dejar de amarme Música 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 Se miró la luz de un carro Al frente Al frente de un puertecito La gente seguía bailando Al ritmo del movidito Cuando dijeron los guachos Y se hicieron más poquitos Música Música Con las armas en la mano Los que dan antes salían Los que dan antes salían A encontrarse con la troca Y a los que venían arriba Los que venían en la troca Era gente de la arcilla Música Música Había cerveza y pejón También chivota temados A las tres de la mañana Las armas seguían sonando Se daban algo nuevo En un rancho de Durango Música 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 Que bonito se ve el potro Quedó montando Javier Música Música Con sus escuelas de plata Y su montura pitiana A ver a su linda esposa A ver a su linda esposa Allá por la madrugada Música Música Su pelaje bien le brilla Por los rayos de la luna Música Música Donde Javier ha jugado Donde Javier ha jugado Ha ganado una fortuna Su reloj chapeado De oro De plata Sin cerradura Música 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 En la Sierra de Guabrieta Soy el himno Su relinche A este bonito corrido Y un beso se le repite Música 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 En su lancha Ayer del año Se pasea por Obregón Música Con amigos y parientes Que quiere de corazón Javier es hombre derecho Se los digo con razón Música Música Y ya con esta me despido Cantándole este corrido Música Caballón Friendo R15 Por su amo y consentido El orgullo de Javier Adiós de los amigos Música 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 No estás en condición De poner tus condiciones Yo no estoy No estoy para hablar Ni para recibir sermones No estamos en hora de complacencia Ahorita Ahorita tengo ganas Ahorita tengo ganas De acabar con tu paciencia Tu guardas tu postura Yo sigo en mi posición Tu juego está en la lona El orgullo entre los dos Si para ti es juego de resistencia Música 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 Me alejen de este camino que nace de equivocada Ya no te encuentro al lado, no sé por dónde empezar Si empiezo por el final creo que sería lo más prudente O a menos que por veinte en mi cabeza tengas un día coherente Jogámonos de acuerdo, nos vamos a querer, o en la vamos a dejar O de nuevo aparentar que aquí no ha pasado nada No amargarnos la vida si se vive un día a la vez Mejor deja que mis pies me alejen de este camino que nace de equivocada Ya no te encuentro al lado, no sé por dónde empezar Si empiezo por el final creo que sería lo más prudente O a menos que por veinte en mi cabeza tengas un día coherente Te adora con mucho gusto, le enviamos esto pues ¡Saludos mi compa! ¡Eso también se baila! Morena, ¿qué andas haciendo por ese río? Por ese río Señor ando navegando, ando buscando en pacarillo La señal yo puedo darte, puedo llevarte, vente conmigo Arriba de un aguacate, morena linda, en brazo unido Lleva la vía de un chico La sombra del arbolito Que buen testigo Que buen martirio Ella me robó el cariño En una tarde Que fue domingo Volaron los gavilanes Allá muy lejos Por la calzada Andaban Los gavilanes Tras de unas joyas Que le gustaban Morena ya me despido Vente conmigo Vente conmigo Y si te vienes conmigo Serás la novia Del pajarillo Música Música Sale pues De los temitos especiales por ahí Le llamamos el huerfanito Márquenle con pañalito Y dice mi viejo Vive dichosa Debajo de los laureles Música Vive dichosa Debajo de los laureles Tú que te cubres Tú que te cubres Con ramitas Y hojas Verdes Música Soy huerfanito Soy huerfanito Y esa suerte Me tocó Música Quiero que salgas A mi tarde A pasearte Música Para que cortes Una flor Que más se agrade Yo te juré Que en el mundo No tenía padre Música Soy huerfanito Y esa suerte Me tocó Música Quiero que salgas A mi tarde A pasearte A la que cortes A la que cortes Son a flor Que más se agrade Música Yo te juré Que en el mundo No tenía padre Música Soy huerfanito Y esa suerte Me tocó Música Música Venían por el vuelo Ranas Soldados en caravanas No hubo tiempo De accionar Era toda Guachala De la armada Mexicana Objetivo Objetivo Nacional Música Música Ya que los amarguetaron Por el güero Preguntaron Y el viejo El pecho Sacó Música Sabían que Luis Era bravo Con mis primos Se marcharon Se fueron Juntos Los dos Música Música Que coraje Me dio Que no pudimos Hacer nada Que por primera vez Con fuego Yo no me calara Que no podía tirar Con tanto equipo Perro que portaba Que las balas Del M16 Ya no tronaran Al güero Ejecutaron Y esto pasa En la loma Pero sacando cuentas Ahí nos juramos Tablas Con la vez De Barcelona Así salen Dos dueños Eso compa Chapo Música Música Los que vencer El Cholotago Y los chimales Del Pancho Cumplimos La operación Música De las hazañas Del Chapo El tonel Del altiplano Recibimos Al Señor Música Música Solo quedaron Las marcas De brindadas Aretilladas Patrullando La hombre Música 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 Mejora que me dio Que no pudimos Hacer nada Que por primera vez Con fuego Yo no me calara Que no podía tirar Con tanto equipo Perro que portaba Que las balas Del M16 Ya no tronaran Al fuera que contaron Y esto pasa en la loma Pero sacando puertas Ahí nos quedamos Tablas Con la vez De Barcelona Música